Muy buenas cazalobro, cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otros jueguecitos de East Asia Soft. Es un crossbuy como siempre y es un platino bastante facilillo, bastante asequible. Rattireed o Rattireen o algo parecido se llama. Es un juego que tiene diferenciación entre platino y entre 1000g. En playstation solo tenemos que pasarnos 50 niveles y aproximadamente son 45 minutos y en xbox son los 65 niveles los que vamos a tener que pasar y son 60 minutos. No vamos a tener ningún tipo de problema voy a enseñar un poquito el juego. No vamos a tener ningún tipo de problema ya que el juego es bastante direccional. Simplemente tenemos que ir hacia delante esquivando pinchos, esquivando enemigos y demás por la zona del agua. Veis aquí estos son los pinchos, lo que pasa que muchas veces no se diferencian bien y tenemos que ir también subiendo por las paredes. No tiene mayor dificultad, lo que no tiene es punto de control. Entonces en el momento que murmuramos, ya sea al principio o al final de la misión, vamos a volver siempre al principio. Es lo único malo que tiene y hay misiones que se pueden pasar de diferentes formas. Yo cogí este y vuelvo al principio. Pero ya os digo, es un juego que no tiene mayor dificultad. Os lo quería enseñar un poquito para que veáis qué tal. Y salvo 5 o 6 niveles que pueden ser un poquito más preocupante, el resto no tiene mayor dificultad. ¿Vale? ¿Veis? Hay muchísimas variedades de pasarse los niveles. Vamos para adelante. Los primeros niveles no tienen mayor dificultad, como veis. Así que nada, os lo dejo por aquí. Recordad, 50 niveles para PlayStation, 65 niveles obligatorios para la Xbox, Crossbuy, tiene el doble platino con una única compra o en este caso los 2000G. Y bueno, si os gusta, dadle a like, compartid, suscribiros que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal y últimamente lo estoy diciendo en todos los vídeos. Suscribiros porque la mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscrito al canal y la verdad que me ayudaría bastante. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.